hola buen día muchachos estamos viendo cómo manejar archivos enviar tareas y guardar trabajos en plataforma crea si yo me loguee acá como ese quiere adrián voy a entrar ahora en la plataforma crea una vez que entré en la plataforma si veo que acá ahí aparece el nombre voy donde dice cursos voy a elegir el de taller de informática que es el último taller de informática veo que hay dos carpetas la primera que es la información general del curso de la cual ya hablamos y luego unidad una introducción en informática que es donde estamos trabajando actualmente hago clic ahí hay un archivo que es una presentación que la pueden mirar sobre conceptos generales de informática que les va a ayudar para hacer la tarea y una actividad la actividad 1 que es la que vamos a trabajar hoy más tarde que vence este mismo hoy mismo a las 12 de noche hago clic en la actividad para descargarla entonces acá veo un detalle de en qué consiste la actividad básicamente cómo debo guardar el archivo y demás qué cosas puedo usar para trabajar de vuelta veo el vencimiento que vence hoy y acá está el archivo el archivo lo puedo ver previsualizar o lo puedo descargar vamos a descargar cuando hago clic me aparece acá abajo para abrirlo se abre el programa libreoffice que es un procesador de texto ahí está tengo la actividad abierta después de que trabaje en la actividad la quiero guardar para enviarla entonces voy a ir arriba donde dice archivo guardar como busco el lugar donde quiero guardar ustedes pueden crearse una carpeta que se llama informática en sus máquinas si no voy a en este caso voy a escritorio acá le agregamos el nombre del archivo si escriben simplemente su nombre le agregamos el nombre y vamos a guardarlo me dice en este caso si lo quiere reemplazar porque yo ya tenía abierto le vamos a decir que sí bien después de que lo guarde voy a ir a archivo y voy a salir del programa salgo de libreoffice y ahora tengo que entregar el archivo entonces voy a ir al botón de enviar tarea si y donde dice cargar voy a cargar hago acá puedo escribir un comentario y acá donde dice archivo voy a elegir mi archivo que quiero enviar lo elijo y le doy abrir si luego que carga lo envía si en este caso yo no lo voy a enviar ahora porque simplemente quiero este no quiero que envíe compañía le vamos a cancelar luego bueno de momento lo vemos ahí si luego vemos el tema de los recursos